Ah, sí, lo va a ver. ¿A dónde me puso los huevos? Ahí en el estante. Ah, va, está bien. Sí. Como te comentaba, de la vez pasada, de mami. Ajá. Que vino, o sea, se le daba posadas. Bueno, yo le dije que de mi parte estaba bien. Pero tenía ni una palabra, era así que... Sí, yo sé, y pues la verdad, me alegro bastante. Después que vos estés comportado bien con ella, la verdad, nunca me lo imaginaba. Pero, pero bien, ya. Creo que el pasado te va atrás. Sí. Y igual, este, yo, pues, ya, lo bueno que yo también, igual, yo me llevo bien con ella. Ya arreglamos los problemas, sí. Qué bueno, la señora, ya tiene que... Sí. Bueno, ¿qué tal es? ¿Y qué pasó? Eh, también me alegra que hay que haber arreglado los problemas, también que... Sí, me parece que había visto el dibujo, como es que iba a venir más. Sí, así me dio, como es que hoy iba a venir. Bueno, la verdad, este, yo me siento súper contenta, que le he dado la oportunidad, vos de todo. O sea, para mí, o sea, no hay más alegría saber de que voy a tener a las dos personas que adoro, aquí en la misma casa, pues ya todos juntos nuevamente. O sea, la verdad, no sé, como... La alegría me brota por todos lados. La alegría me brota por todos lados. Sabote, yo estoy siendo contenta. Sí, o sea, este, pues, sí, yo me leo, o sea, como, pero ve, que arreglamos las cosas. Y lo que, lo que, pues, lo que más me alegra es que ya no voy a estar solito, ¿está? Sí, sí, ya voy a estar ahí, aquí. Ajá, o sea, lo que usted se va a trabajar, pues ya tengo yo con quien quedarme, ¿no? Sí, la verdad, sí, pues, ya va a tener más, mucha compañía más. Ajá. Sí, así ya voy a tener más compañía, voy a estar aquí, ¿verdad? Sí, los niños creo que se van a alegrar bastante. Mientras yo voy a trabajar, o sea, ya va a tener la compañía, eso no sé, y también la compañía de los niños. Sí. Ya va a tener que, ya, este más, también, ¿verdad? Sí. Mejor, es que la verdad, sí, ya necesitaba ayuda, pero, o sea, no sé, no sé, no sé, como aplicable que me sienta tan contenta. Buenas. Buenas. Buenas noches. ¿Qué tal, pues? Bien, bien, aquí ya haciendo eso para preparar el almuerzo. Qué bueno. ¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo has estado, hija? Bien, bien. Me alegra verla aquí, la verdad. Ah, bien, bien. Traiga un pedidimísimo, pedidimísimo. ¿Tú miras que está con el marido? ¿Para lo que te ayudas? Sí. Con cuidado, Arden. ¿Qué tal? 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 Pero bueno, lo bueno es que está aquí mi mamá y hasta con más razón celebraron el almuerzo, ¿no? Claro, pues gracias, les agradezco mucho, pues que me quieran dar el almuerzo, pues. No, ustedes saben que nosotros aquí... ¿Qué tal? ¿Cómo han estado, pues? Bien. Bien, gracias, lo ofrece. Qué bueno, me da gusto. Pues bien, bien, y con esto súper, así es. Ah, qué bueno. Sí, es que yo, pues, la vez pasada vim a buscarte y no te hallé. Sí, así, así me contó. Ah, me contó, Arden. Sí, yo así le conté. Sí, es que vine a buscarte y no te hallé. Ahí estuve platicando con Dark, ahí estuvimos conversando. Sí, ahí tuvimos conversando un rato. Y vino de nuevo a buscarte. Sí, 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 me contaste, pero me alegra que ya esté aquí, pues, ya con nosotros y, pues, ya, yo sí voy a poder compartir con los niños y todo. Sí, gracias, pues, sí. Sí, sí, está bien, por el momento. No, y qué más, pues, sí, la verdad, bien, no sé si Darwin te ha contado, pues, que la vez pasada. A pedirte esposada y Darwin me dijo que me costó, porque es como un besito, algo que me cuesta. Ya me imagino. Ah, que sí, yo sé que hubo aquí, entonces, él me dijo que de parte de él no había problema, que yo me podía quedar, pero la última palabra la tenía en boca. Sí, yo sé. Entonces, por eso ahora, ahora no viene con todas las cosas, pues, no sé si me van a dar posada. Yo le dije que la última palabra, sí. No, y por mi parte no hay ningún problema, yo encantadísima. Bueno, pero la verdad, gracias. Sí, claro, pues, yo por mí encantada y venera porque los niños, gracias, porque... Los niños ya van a tener, pues, ya están con ustedes aquí. Sí, y las manos son. Sí, y las manos son. Sí, y las manos, ¿eh? Es desaguardante. Es que... Ay, ya me voy a lavar las manos para ayudarles a ustedes a preparar ahí. ¿Y qué van a hacer? Que jodas con huevo. ¿Te gusta Darwin? Ah, bueno. ¿Qué hay acá? Hola, ¿estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Eh, estoy todo bien. Ahora vamos a hacer más ruedas. Espérate un poco. ¿Todo bien? Sí, me caigo, me va a dar bien. Con cuidado, allá mejor se vieron a mí. ¡Ah, qué raro! ¡Qué raro! ¿Y ese de mi lado? ¿Por qué andas por acá? ¿Qué andas bien? Pues mira, desde que la vez pasada llegamos con los muchachos que iban a trabajar, ¿verdad? ¿Con qué muchachos? Con Juan y Rene. Ay, qué trabajo. ¿Y qué pasó? Deje... No, así de mi lado. Ah, mira. No lo hacemos al momento. No lo tenemos. Trabajo es trabajo, ¿ojo? ¿Qué ganas de trabajar tengo? ¿Te has cuidado? Yo realmente quiero. Pisto quiero. Ah, ¿qué quieres? Pisto. Yo quiero pisto realmente porque... Eh... Ya lo conté, pero dije, lo vuelvo a contar que cada rato toda la gente lo van a contar. Este... Vendí la moto para irme para allá. Me quedé sin moto. Y sin pinto. Pues sí, pero imagínense que te venía de buscarlo porque no hay otras personas que le den mejor trabajo. Ah, pero como el problema está que imagínense, o sea, yo no conozco a nadie aquí. A la vez pasada, imagínense. ¿Usted es por ayudarle? Pues... Me pago una gran pesqueda que le estoy todavía tapando, ¿no? Sí. 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 ¿Y qué tal? ¿Cómo ha sido con su esposo? ¿Por qué es su esposo? Ah, este... Que... 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 Que estamos en ese tema mejor de... Ay... Es que estamos tan bien platicando de usted ahí. Por qué no puedo hablar de usted. ¿Por qué? Siento que... Que ya no está con él. Ah... Ah... ¿Qué tal? Ay, mira, de este volado. ¿Qué tal? Si ahí no va a ver, te va a ver, te va a ver. Aquí pérdalo. Sí. ¿Qué? ¿Puedes pasar nada de ti? Si, por lo menos le digo, si me han conocido. No, es que lo que pasa es que son las caritas que salen en el Facebook. Ajá. ¿No me hubieras pasado en paz? Ya ni me acuerdo como todo. Ya que si, me arrasó. Ya me voy a acordar y antes me acuerdo de usted. Ay. No, no, no. Lo que pasa es que no me acordaba verla tan bonita como viene ahora. Lo que pasa es que viene más bonita, por lo menos le digo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No me pongo a consultar por ahí. Me pongo a consultar por aquí. ¿No le llevo el guacal? No, no. ¿Qué es eso? 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 Ay, ay, ay. ¿Pues si? Pues si. De verdad le quiero agradecer. Quiero dar las gracias por estar aquí. O sea que... ¿Usted me ayudó a mí? No, sin nada queda de ser. Pues lo hice con mucho cariño como le dije pues. A cierta persona que para mí es alguien muy especial. Y pues importante en mi vida. Entonces... Por eso. No, y por eso le digo que dice que... Uno de hombre, ¿por qué le voy a mentir? Tal vez para usted dice... Ah, pero solo lo defendí y todo eso. Pero que dice que... Como usted lo dice, yo soy un poco importante en su vida. Claro. Pues eso a mí me fascina y le voy a decir algo. O sea, de esos detalles son los que uno se ve enamorando cada día más. Esos pequeñitos detalles pues son los que marcan la diferencia entre todos. Sí, tú eres razón. Usted va como callando de las personas y... Ahí de vez en cuando pensando demasiado en ella. Sí, y bueno. De todo eso es que yo realmente pues... ¿Qué es lo que anda aquí? ¿Ah? Sí, sí. Sí. Se enamoró a mí. ¿Ah? ¿Es verdad? Sí. ¿En serio? ¿Le voy a decir algo? ¿No me va a molestar? No, no. Eso me da un poquito como así. Estoy enamorada. Es que lo que pasa es que me dice que... Y se lo voy a decir aquí a usted y se lo voy a decir así delante de los ojos. Fíjese que realmente es verdad. Después de todos esos problemas que yo tuve en el trayecto de... De al día que no fue... No, ahora te dije... Usted llegó... Para mí creíame que sí con el cuartel. De verdad. Y eso por qué? Pues COVID nuevamente... Me alegro demasiado. Yo creo que la situación no fue la adecuada, pero creo que... Pero fíjese que... Como yo no le estaba comentando, verdad. Eso fue lo que me ocasionó... Yo pues... O sea... Yo la quisiera a usted porque entre medio de todo el problema que yo tuve... Contigo como un angelito pues... A brillar entre medio de toda esa oscuridad. Ay, gracias. Entonces... Eso fue lo que realmente a mí... Pues... Me llamó la atención acceder un poquito más ante usted en una amistad. Porque... Realmente a mí me gustaría conocer un poquito más. Ay, yo sé que... Pues nos tratamos, verdad. Y todo eso pues... Pero... Hace muchísimo tiempo. Tenemos demasiado tiempo. No hablar... De nosotros, verdad. Y hoy que vengo... Pues me doy cuenta, verdad. De la hermosa mujer que usted se ha compartido en este momento. Ay, gracias. Sí, en serio. Sí, en serio. Ya me... Está poniendo mal con el... Ah, y eso no es nada. Mira, yo como estoy sudando. No... Estoy súper sudando. Lo que pasa es que... Quizás usted me pone nervioso en mí. Sí... Pues creo que ambos nos ponemos así porque... Y... Un poquito tranquilo. Un poquito tranquilo. Un poquito tranquilo. Sí. Ay. 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 ¿Qué es eso? Hoy sí la puse nerviosa a usted? Sí. Sí, porque mire, vea que un tamanase ella te tiene. Ay. Sí. Y eso es por nerviosas? No, mentira. Ajá. Es el tamanase ya lo tiene desde chiquita, desde pocinita. Ay, tú chula. No, en serio. Ya, pero imagínese que tal alguna vez viene su esposo. Eh... Olvidémonos de él todo. O sea, también ustedes recuerdan esa persona. ¿Y eso por qué? Porque estábamos bien cómodos hablando. Mira, realmente él sí es tu esposo. O sea... Y hay un problema bastante grande, pues. Imagínate... No... O sea, yo no puedo faltar con él, entre todo vos. Por las sencillas razones. Es la persona con la que estoy, pero mi esposo no. Esposo es una palabra bastante... O sea, tú no estás fuerte. Tú no estás... O sea, no estás... Que pues, a mí me da, imagínense. Y hablando acerca de eso, a usted no le da miedo estar acá en el río. Imagínese, usted tan hermosa, puede venir alguien y le va a hacer cosas a usted. Y qué tal se le enamora a usted, pues. Y me quita la oportunidad también. Nooo, porque... O sea... Ni otra persona, si no lo hiciera acá. Es porque... Me interesa y todo. Por eso me participé en el pleno y todo. Entonces quiere decir que aquí pasa bastante gente. Yo seguido. Sí. De vez en cuando. De vez en cuando. Mire, ¿por qué no hacemos algo? Vamos con un menarcito más cuidado, porque si no la gente va a andar contando, ¿verdad? Sí, está bien, está bien. Véjense, padre. Dime lo que está mejor, mire. Ya no estamos en el camino. Sí, sí. Y a... Otra vez en cuando. No. No. No está bien. No está bien. Vamos a pasar ahí. Vamos a pasar de otra parte. Aquí siente. Aquí siente. Aquí siente otra. Sí. Sí. Pues sí, como... Como usted estaba diciendo, imagínate pasa un montón de gente y todo eso. Sí, sí. Sí, eso sí. Pero vos decís que yo, si te llamó bastante la atención. Bastante ¿Hasta qué grado? ¿Qué tanto se llama la atención? Pues bastante hasta correr Es que es un poquito de pena Pero por qué te da pena decimos Creo que ya los dos estamos bastante adultos Nosotros ya sabemos las cosas Si en eso si Pero igual este Para ustedes como que Le da un poquito de miedo Que estemos así Están juntos y pues Escuchame que por mi realmente Por mi No hay problema porque Como yo te lo vuelvo y te lo digo Pues yo estoy solo Yo soy solito pues Yo el miedo que yo tengo pues imagínate Que hayan pasado muchísimas cosas y tal vez Tú como el mexicano tengas problemas Y estés súper enamorada de él Y yo llegué a destruirte la vida así como me lo dijo Olga Pues dijo que yo le destruí la vida Pues eso es lo que opina ella Pero yo no he dicho eso Y pues no sé Si es cierto estoy con esa persona Pero si usted pues Tal vez estuviera de acuerdo Podríamos ser novios escondidas sin que él se diera cuenta No dejar escondidas Si usted Ahí tiene que pensarlo bien usted Yo desde el momento me lo vi O sea yo como por eso le digo Usted en toda esta oscuridad pues Usted ha sido mi angelito que me ha iluminado pues Este Toda la oscuridad pues que yo estaba pasando Y por eso créanmelo Y se lo voy a decir aquí Yo no se lo dije anteriormente porque tenía miedo verdad O sea que usted me iba a rechazar Que tal vez perdiera la hermosa amistad que tenemos Pero realmente usted sí me gusta Pues igual usted a mí Y por eso desde aquel día que nos vimos Pues estaba pensando mucho en usted Sí Por eso me atreve de decirle esta oriza Pero pensaste cosas buenas o cosas malas Cosas bonitas Yo creo que pensaste cosas malas por esa risa que dice No cosas bonitas Ah de verdad Imaginate fíjate que yo con vos O sea créemelo yo quisiera pues Muchísimo más Yo igual por eso tenía esta propuesta Pero tengo bastante miedo como Aceptar esa relación Perdón No tenga miedo Pues solo dígame una respuesta Y para ver Es que realmente no sé hasta O sea hasta que grado Tú pudieras llegar O sea me estás diciendo Que yo quiero ser tu novio Yo soy 10.0 Pero si me dan un peso ¿Ah? ¿Me vas a hablar? Sí Sí en serio